Esta familia está celebrando. Hay que celebrar que la señorita Treviño ya no está en esta casa. Pero no por mucho tiempo. Perdón, patrón. No busca a la señorita Rebeca. No me voy a casar contigo. No me voy a casar presionada por todos ustedes. El día que me case va a ser por una sola razón. Porque amo a mi pareja. Una familia con suerte. Mañana, una de la tarde. Tenés, sonríe contigo.